Más espacios verdes, más jardines, más árboles, energías renovables, economía circular, rehabilitación de edificios. Esta es la Valencia en la que creemos y esta es la Valencia que queremos. Por eso desde el principio hemos apoyado la candidatura para que Valencia sea la capital verde europea en el año 2024. Porque es una ciudad que tiene un tesoro natural como es el paraje natural de la Albufera. Tenemos además el jardín lineal más grande de Europa, un proyecto conjunto, compartido, en el que el Partido Popular ha trabajado muchísimo y que se ha constituido en la columna vertebral verde más importante de todo el territorio europeo. Merecemos también esa capitalidad porque podemos demostrar que la economía y el progreso pueden ir de la mano de la sostenibilidad. Se puede crear un hub de innovación vinculado a las energías renovables, a la prosperidad. Valencia lo merece y los valencianos podemos demostrarle al mundo que la sostenibilidad y el progreso pueden ir siempre de la mano. La Valencia de hoy es el resultado de los planes, proyectos y buenas prácticas desplegadas en los últimos años para promover una ciudad innovadora y un modelo resistente al cambio climático. Una ciudad capital comprometida con una transición ecológica y verde. Es una ciudad cosmopolita y mediterránea. En la propia Horta, elegida como World Design Capital 2022 por la suya sostenibilidad, accesibilidad, digitalización, patrimonio cultural y creatividad. Volem un futuro más verde. Volem ser capital verde europea porque estamos ilusionados en hacer esta ciudad una ciudad sostenible. De hecho, ya llevan muchos años trabajando intensamente en políticas sostenibles y verdes. Acabamos de ser designados por la Unión Europea como una de las 100 ciudades que aposta por la neutralidad climática en 2030. Pero es que además hemos hecho un gran esfuerzo en la movilidad, por ejemplo. La nuestra ciudad es un ejemplo de políticas sostenibles en una revolución ciclista que nos sitúa como la ciudad española con la mejor infraestructura ciclista de todo el Estado. Tenemos ilusión porque queremos que una ciudad del sur de Europa, una ciudad mediterránea, sea un referente de políticas verdes para toda Europa. Valencia hoy es una ciudad que pasea por sus plazas y que respira en sus parques, que está recuperando las pequeñas plazas de nuestros barrios y está jardinando los parques de nuestra ciudad, que está transformando sus grandes avenidas para que sean paseos más amables y, sobre todo, más renaturalizados. Valencia hoy está viviendo una gran transformación de recuperación de espacio público, pensado para el peatón, pero para además ser una ciudad más verde, más resiliente hacia el cambio climático y que aproveche grandes oportunidades como tenemos con nuestros parques naturales, como es la Albufera. Por eso Valencia se merece ser capital verde de Europa. Valencia es una ciudad del siglo XXI, un referente mediterráneo europeo de las políticas verdes y sostenibles. Una ciudad neta y saludable, lliure de emisiones y de contaminación, feta a la medida de las personas. En los nuestros arrels está la estima por la tierra, por una horta que durante miles de años va ser la base de la economía y que encara hoy forma parte del nuestro paisaje y de la nuestra idiosincràsia. Por eso estamos convencidos que tenemos todos los ingredientes para ser Capital Verde Europea 2024, como hemos sido capital de la alimentación sostenible y como somos ahora capital mundial del diseño, todo eso se ha aconseguit desde el consens, contando con todos y todos, partidos políticos, entidades ciudadanas y vecinos, asociaciones y, por supuesto, con la sociedad civil. Todos y todos a una, para cumplir con un full de ruta que nos hará mejor, más conscientes de los recursos que tenemos y de la necesidad de conservarlos y aumentarlos para combatre el cambio climático. Y solo por eso ya ha pagado la pena enfrentarse a este gran repte.